Desde el Colegio Parroquial Jesús María Marrero en Guarenas, Estado Miranda, Contacto Cantebé te muestra avances del proyecto Conectividad para las Escuelas. Con la finalidad de mejorar el proceso educativo en la zona de Guarenas, Cantebé realiza el proyecto Conectividad para las Escuelas, en alianza con Conatel y el Ministerio del Poder Popular para la Educación. En este sentido, personal técnico especializado de la empresa brindó servicios de conexión a Internet en el Colegio Parroquial Jesús María Marrero a través de tendido de cable, empalmes, chequeo de línea telefónica y la instalación de equipo modem Wi-Fi. A través del proyecto de Conectividad para las Escuelas en Guarenas, Coatire, se han conectado a Internet 19 escuelas hasta la fecha. La profesora Graciela Barreto, directora del Colegio Parroquial Jesús María Marrero, expresó su agradecimiento por esta conexión que le brinda el proyecto a su institución. Soy la profesora Graciela Barreto, directora del Colegio Parroquial Jesús María Marrero del Estado Miranda. Damos gracias a la Cantebé por facilitarnos esta gran oportunidad de tener este servicio de conectividad, porque esto facilita el acceso de todo el personal a mantener una excelente comunicación, de facilitar el acceso con las actividades diarias que se realizan en la institución y que el estudiante les pueda llegar de manera inmediata. Esto también ayuda a aquellos estudiantes que no tienen el servicio y a los mismos trabajadores puedan utilizar aquí en la institución. En Cantebé, seguimos sin detenernos.